Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a relatar 3 casos virales de TikTok. Casos los cuales además de ser terroríficos, lo va a hacer debatir en la caja de comentarios. Así que espero leerlos. Antes de comenzar, como siempre les pido que dejen un buen me gusta. Que eso ayuda un montón a que YouTube recomiende esto. También si sos nuevo te invito a que te suscribas al canal. Y a que actives la campanita de notificaciones. Así que nada más, procedo a finalizar la intro. Ahora como siempre les quedo la bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos a casos virales de TikTok. Pero antes de comenzar, como siempre hay que mandar un saludo enorme a toda esta persona que me ha sido en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermosa o hermosa, querés que te salude en mi próximo video. Lo único que hay que hacer es seguirme en mi Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Así que nada más amigos, como les digo siempre. Espero que les guste este video próximamente. Espero que se asusten. Un video que se está viralizando en TikTok es el que están viendo en pantalla. Como ven, una niña que fue acompañada por su padre al baño. En un momento se volteó a verlo. Esto al mayor le generó muchas preguntas. Pero rápidamente fueron respondidas. Al ver que un hombre apareció de la nada. Y al verlo, simuló secarse las manos. El padre subió este video a las redes sociales. Advirtiendo a otros que tengan cuidado de mandar a su hijo solos al baño. Porque es muy peligroso. Ahora la pregunta que nos estamos haciendo todos. Es que hubiese pasado si el hombre no lo habiese acompañado. Porque como observaron. Este decide irse cuando ve al padre. Encima riéndose. ¿Vos qué opinas? En los últimos días, muchas personas empezaron a hablar de una youtuber llamada Trini. Un hombre que casi nadie conocía. Pero que generaba mucha intriga. Por algo que supuestamente hizo. Todo internet se inundó de comentarios preguntando qué hizo Trini. O qué pasó con Trini. Y hasta quién es Trini. Porque muchos la buscaban. Y no encontraban su canal de YouTube. Ni siquiera una foto suya. Parecía que por lo que hizo la borrador de internet. Según algunos, esta mujer tenía 26 años. Era muy famosa. Y se dedicaba a hacer bromas. Y supuestamente lo que pasó. Es que una de estas bromas salió mal. Porque la misma robó un auto de la policía. Y fue perseguida. Pero logró escaparse. Del acontecimiento hay un video. El cual provocó que se borren todas sus redes sociales. Y no quede ningún rastro de ella. Por eso supuestamente no hay ninguna imagen. Ok, muchas personas dicen haber visto este video. Y comentan que es muy fuerte. Algunos hasta hicieron sketches. Aludiendo que era muy perturbador. Raúl. Jackson. ¿Qué pasa? ¿Ya escuchaste sobre el caso de Trini? Uh, no. ¿Qué le pasó a Trini? Trini era una youtuber. Y le pasó algo terrible. Mira. Pero nadie habló de él. Ni describió cómo era. Todos solamente decían que era muy perturbador. Nada más. Ahora, ya dado todo el contexto. ¿Quién es Trini? Trini no es nadie. Porque Trini no existe. Pero pará. ¿Cómo que no es nadie? Y toda la gente que dice que supuestamente vio el video. O vieron el video equivocado. O están locos. Porque Trini es un invento de un tiktoker llamado Kappa. El cual se le inventó para ver hasta dónde llegaba. Vamos a inventarnos algo. Rollo, somos muchos aquí. Somos, me seguís, dos millones de personas. Y si nos inventamos algo y lo esparcimos por todo internet. Rollo, nos inventamos un rumor. Algo inofensivo, ¿eh? Rollo, no vamos a empezar a decir que se ha muerto Chiquibay, ¿vale? No. Algo que no haga daño a nadie. Algo que sea como inofensivo, de verdad. Mejor aún. Y si nos inventamos una persona. Nos inventamos que existe una youtuber. Que se llame Trini. 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 O sea, Trini suena a youtuber, a streamer. ¿Cuál es tu youtuber favorito? A Trini. Este caso lo comparto. Porque al mismo tiempo que no es terrorífico, sí lo es. ¿A qué quiero ir? Trini al mismo tiempo de no ser nada, es un montón de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la gente, para comenzar, empezó a inventarse un montón de cosas sin razón alguna. Que ya habían visto el video. ¿Qué había pasado en ese video? Algunos hasta decían que el video los dejó sin palabras. Y fue lo más fuerte que vieron. Hasta aparecieron personas diciendo que eran Trini. Hola chicos. Perdonar que haya tardado tanto en subir un video. He estado todo el día, la verdad, he estado mal. Me he tenido que abrir esta cuenta, obviamente, porque me han borrado todo. Yo consideraba a esta gente, mis amigos, el 90% de las cosas que están diciendo de mí son mentira. Obviamente, para mentir muchas veces se tienen que sustentar de algo que es verdad. Y obviamente algo de culpa he tenido, pero esto no es así. Esto no es verdad. Han hecho que me borren todas, todas mis cuentas, chicos. Y todo por culpa de esta persona. Y encima subo este video riéndose de mí. No entiendo. Yo consideraba a esta gente, mis amigos, he quedado con ellos en persona y todo. No solo los conozco de internet, sino que los he visto en eventos y... Internet no me deja de sorprender. Yo no sé si me convertí en un viejo lesbiano o qué, pero hay algunos videos en TikTok en donde todos los comentarios hablan como si la conocieran de verdad. ¿Hablan en serio? ¿Es un chiste o qué? Porque no entiendo. Para cerrar todo esto, quiero decir que el experimento social de Kappa me pareció muy interesante. Otra vez nos muestra cuán contaminado está internet. Las personas, una vez más, por unos seguidores y likes, inventaron un montón de cosas. Un poco más, y salía uno a decir que Trini mató a la mamá. Pero bueno, como conclusión, una vez más les pido a ustedes que hagan dos búsquedas en Google. No les cuesta nada. Y es más fiable que un comentario de TikTok, que ahí son capaces de matar a la mamá por tres likes. Repito, no crean todo lo que ven en internet. En el siguiente caso, tenemos como protagonista a Franco Beltramino. Este hombre, como están viendo en pantalla, decidió meterse a la piscina mientras llovía torrencial. Ok, en un momento, le pide a su madre que agarre el celular y pause el video. Y justo cuando lo hace, pasa esto. Como vieron y escucharon, cayó un rayo. Pero por suerte, no cayó en la piscina. Franco se salvó por un pelo. Igualmente, creo que nunca se va a volver a meter a una piscina mientras llueve. Y creo que vos, después de ver este video, tampoco. Así que nada más amigos, por acá voy a terminar con el video. Espero que les haya gustado. Si es así, les invito a dejarme un buen me gusta. Además, no se olviden de suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente, me lo veo con Juliapala, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.